Acá ticándole con el compa Ale Con la luz presiona la placa Con la luz prender No Hola, acá la andamos ticando Acá compa Ale, saludos Aquí pisándole Dele nitro compa Eh, dale, dale compa ¿Dónde está la derecha? Está por allá, güey Ah, tú, carrona, esta joven A ver que tú pergaste, güey, en tus zonas ¿No? Tú pergaste, güey, en tus zonas ¿Qué pasa, maa? ¡Qué pasa, maa, de tu madre! ¡Dime, tu madre! ¡Legrave! 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 A ver que... ¡Le grata, maa de tu madre! ¡No! ¡No! Pero, todo... No puedo dar una ¿La U? No puedo dar una ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Espérense, espérense, espérense, espérense! ¡Les tengo una idea! ¡Vamos a tirar de la madre! ¡Pues para donde vale! ¡En el baño cabrones! Acá en el güey no puede dar Si quieres entra, entra como vete al palomar, entra como si entras al palomar y ya luego das vuelta y ya te vienes para acá güey